La hipertensión arterial es una enfermedad crónica degenerativa que consiste en la elevación de las cifras de tensión arterial arriba de 140 sobre 90. También esta enfermedad afecta lo que es el cerebro, la vista, el corazón y el sistema circulatorio. Algunas medidas para mejorar la presión es la dieta adecuada, baja en sales, realizar actividad física 30 minutos y, bueno, en tiempos de COVID también tomar su tratamiento, usar su cubrebocas, lavado de manos constantemente, guardar la sana distancia y si pueden quedarse en casa, mejor. Gracias. Gracias.